¡Suscríbete al canal! Nos vivió en Montevideo, en la época en que usábamos pantalones justos y cinturones así de anchos. Nos cruzábamos todos los días en la calle Yaguaro, una calle sombría y triste. Era bastante bajo y no era lo que se dice lindo, pero tenía algo, no sé, era diferente. Yo tenía unos 17 o 18 años más o menos, había una especie de competencia entre nosotros. Sí, la de ver quién llegaba más lejos en la extravagancia. Cuando nos cruzábamos nos mirábamos así de de ojo. Y si por un instante su codo rozaba el mío, entonces se producían unas chispitas que iluminaban la calle sombría y triste. Después yo me iba a mi colegio y eso era todo. Nuestras vidas de jóvenes inconstantes seguían su curso. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Bueno, más tarde yo me cambié de colegio y recién nos volvemos a encontrar en la universidad. Ahí nos hicimos amigos. Cometíamos cualquier tipo de locuras. Íbamos a bañarnos a la playa de noche. Y un día él con un soplete le sacó el techo al auto para hacerlo descapotable. ¿Se imagina? Era muy divertido. Se llamaba Pablo. Estaba loco. Lo quería mucho. Pero todavía no nos amábamos. No del todo. Quiero decir Con la piel Con la boca Y con todo. Disculpen. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? One? ¿Cuándo? ¿Qué estaba diciendo? Juan? llevaba un vestido ajustado, sombrero y tacos. Con Juan siempre llevaba vestidos ajustados y tacos. Era porque... No, mejor les voy a contar desde el principio. A ver, a Juan yo lo vi por primera vez en una inauguración. Yo estaba sola, sentada, mirando para todos lados, como queriendo disimular la incomodidad, para aparentar que estaba esperando a alguien. Cuando lo vi, recostado a la pared, dejé de respirar. Era hermoso, ¿entienden? Era hermoso. De esa especie de belleza que hace que a uno se le corte la respiración y te den ganas de llorar. Alguien me dijo, ¿se llama Juan? Pero yo no me animé a acercarme. A los pocos días me llamaron para trabajar en una película y cuando llego al set de filmación, ¡ahí lo veo! a Juan. Como si fuese un milagro. Después de la filmación fuimos todos a tomar algo. Yo estaba toda transpirada porque habíamos estado trabajando todo el día, ¿no? Pero igual no me lo veo. Así fue como empezó todo. Disculpen. Solo quería comprobar algo. En aquella época a mí no me gustaba mucho mi cuerpo. Era porque había nacido con caderas anchas. Sí. Hay gente que nace con orejas, con nariz. Bueno, a mí me tocó con caderas. Entonces, para disimularla, me ponía blusa anchas. Así. Como esta, ¿ven? Bien. Se llamaba Juan. Así fue como empezó todo. Después, cuando estaba con él, la usaba blusa la usaba blusa anchas. Estaba vestido justos, escotados, que marcaban mis caderas, mis hombros, mi cuello. Chiquitita, dime por qué En tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Lisa estaba hablando de Pablo, ¿no? Cuando llovía, había que vaciar el auto con una lata como si fuese un bote. Ay, nos queríamos mucho. Un día me dijo, mirá, en diez minutos te voy a dar un maestro y te vas a enamorar de mí. Pará, che. Vos estás loco, Pablo, loco. Al poco tiempo nos mudamos a un apartamentito chiquito. No teníamos nada, ¿eh? Ni heladera, ni cocina. Pablo pintó miles de pececitos en las paredes. Ay, él era así. Tenía ideas. Se imaginan. Alcanzan a vernos. Pablo con las manos embadurnadas en pintura y yo. Yo con mi amor tintineante entre tantos pececitos. ¿Qué? ¿Qué? Podrían mirar de las manos, por favor. Háganlo. Según ustedes, cambiaron desde que empecé a hablar. Mírenme la piel en las manos. No dicen nada. Bueno. La carta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Se recuerdo. Les estaba hablando de Juan. ¿No? Hacía mucho calor. Yo me había puesto un viso transparente y justo que tengo. Es un viso que me marca las caderas y la cola. Era la época en la que hacíamos el amor todo el tiempo. Juan era así. Aún cuando no lo hacíamos, lo hacíamos. Cuando leíamos. Cuando cocinábamos. Todo el tiempo lo hacíamos. Todo el tiempo lo hacíamos. ¿Qué? ¿Qué? Yo me quedaba. ¿Qué? Yo me quedaba malo. ¡Esperar más! ¡Esperar más demasiado rápido! Me agarraba del brazo y me tiraba. ¿Podrían mirarme los codos, por favor? Háganlo. No noten nada. No les pregunto por la forma. Sino por la piel que lo recubre. No dicen nada. Bueno. A lo mejor ustedes no ven bien. O a lo mejor mis codos... no les interesan. Me entiendo. Ay, amor, ay, amor, caminante de mil caminos. Ay, amor, ay, amor, miradas y de latidos. Ay, amor, se me rompe el alma cuando hablo de ti. Y que me guste a beber a mí. ¿Qué estaba diciendo? Les estaba contando de cuando me mudé al barrio sur. Yo acababa de llegar a mi casa, mi familia, mi trabajo, mi pueblo, para... ¿Cómo es que se dice? Volver a empezar. ¿Qué? Volver a empezar. Me había imaginado la vida llena de caras nuevas. Encuentros inesperados. Situaciones inéditas. Me había imaginado que iba a ser otra. Pero no. Ahí estaba yo. La misma tímida e insegura de siempre. En mi pequeña pieza del barrio sur. Al cabo de un tiempo... Empecé a notar que alguien caminaba en el piso de arriba. Una tarde, bajé a pagar el alquiler. Y ahí estaba. También pagando. El que caminaba sobre mi cabeza. Un hombre sombrío y de ojos profundos. A partir de ese día... Empecé a seguir sus pasos sobre mí. Lo seguía... Del dormitorio... A la cocina. De la cocina... Al comedor. Del comedor... Al cuarto. Durante semanas me imaginé la vida a partir de los pequeños sonidos. Y lo imaginaba... Sentado en la mesa, pensativo. O tirado en la cama, sin hacer nada. O sentado en la ventana, mirando a la gente pasar. Cuando el agua del baño corría... Me lo imaginaba... Me lo imaginaba afeitándose. Un hombre que se afeita es algo que siempre me impresionó. No sé por qué... No sé por qué. Tal vez... El gesto... Así... Tan íntimo... Tan hermoso. Tan hermoso. Como si yo fuese... La navaja. Como si fuese el agua que se desliza por la mejilla. Disculpe, solo quería comprobar algo Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena ¿De quién estás hablando? De Pablo, ¿no? Ay, Pablo, Pablo, Pablo Lo quería tanto, Pablo Pero nos pegábamos Me abofeteaba Se ponía furioso y me gritaba ¡Andate! Después me tiraba todas las cosas por la ventana Las medias, la ropa interior, las camisas, los zapatos Todo volaba por el centro de la ciudad Él gritaba, yo gritaba Después venía y me besaba las lágrimas ¿Se imaginan? Alcanzan a vernos Pablo con los brazos en alto y los ojos desorbitados Y yo llorando Tratando de juntar mis cosas Y volaba por el centro de la ciudad Y volaba por el centro de la ciudad Si ustedes hubiesen sido esa mujer desbastada ¿Qué hubiesen hecho? ¿Qué hubiesen dicho? Seguramente Se hubiesen ido, ¿no? Yo no Yo me quedé Y seguí llorando sin ni siquiera ocultarme Hay amor, hay amor Hay amor, hay amor Caminante de mil caminos Hay amor, hay amor En gradas y de latidos Hay amor Se me rompe el alma Cuando hablo de ti ¿Qué me diste a beber amor? amor, que no puedo vivir sin ti. Ay, amor, se me rompe el alma cuando hablo de ti, que me diste a meter amor, que no puedo vivir sin ti. Les estaba hablando de Eduardo. El vecino de Riva. En aquel momento yo estaba casada. Y era una etapa en la que estaba cansada. Porque uno se cansa del marido, ¿saben? Imagínense, por la tarde me ponía una linda mollera, sombrero, tajos, aros. Después daba unas cuantas vueltas. Y miraba hacia la escalera para ver si bajaba el mar. De golpe sentí vergüenza. Y me dije, es para no morirme. Es para vivir. Hay personas que necesitan una transfusión para seguir viviendo. Un trasplante. Yo necesito un hombre. Alguien con quien conversar. Alguien que me espere para halagarme. Alguien que me haga sentir viva. A veces caminábamos. Dábamos largos paseos alrededor de la fuente de la plaza. Es bueno caminar y conversar. Me dice que le hago bien. Otras veces nos encontrábamos en un lugar más alejado del parque. Y durante una hora no soy más la mujer que se aburre con el marido. Soy un cuerpo que se estremece. Soy la piel bajo la pollera. Soy el pelo que queda en la nuca. Soy la nuca bajo los dedos de un hombre. ¿Alcanzan a verme? Les doy suficientes detalles. Escuchen. Escuchen. El canto de los parques. El ruido de las hojas más movidas por el viento. Las visitas del comienzo. La voz que luego se vuelve heral. Oye. La voz que segundo amén. A ti. El avен. El canto de los parques. La voz que luego se vuelve la calle. Y el reú bases por él. había una fiesta de grupo. Y yo me sentía mal. Así que me fui. Me fui a refugiar un café de la calle Sarati. En aquella época yo era muy tímida y reservada. Tendría unos veinte años más o menos. Y era la época en que caminaba con los hombros así, corbado, ¿eh? Todo el tiempo así. Fue hace muchos años. Mucho. Mucho antes de conocer a Juan. Yo formaba parte del sindicato estudiantil. Y esa noche nos habíamos reunido para discutir el presupuesto. Fue por el grupo que lo conocí. Se llamaba Gonzalo. Un hombre sensible e inteligente. Pero que tenía un secreto. Dicen que se había fugado de su país. Yo qué sé. Me sedujo desde el primer día. En las fiestas, en las reuniones, siempre hablábamos. Todo el tiempo. A decir verdad, para mí era completamente inalcanzable. Primero era casado. Y tenía un hijo. Yo sabía que andaba mal en el matrimonio con la mujer. que se había alquilado una pieza. Pero bueno, el hombre era casado. Además, él era tan importante. Y yo... Y yo... Yo era tan insignificante que... Yo nunca había estado con un hombre de verdad así mismo. Había tenido, sí, algunos acercamientos, pero... Nada serio. Yo lo quería tanto, tanto... Que por un poquitito así... No me dolía acá. Bueno, el asunto es que yo me sentía mal. Así que me fui. Me fui y me escapé de un bar. Sí. Se imaginan, ¿eh? Alcanzan a verme. La nariz en la cerveza durante horas. Entonces, de pronto, levanto la vista. ¡Ah! ¡Ahí lo veo! ¡En la ventana! ¡Como una aparición! Entonces me mira. Se sienta delante de mí. Y me dice... ¿Dónde estabas, che? Te busqué por todos los bares de Montevideo. huy? Ah, pero... ¿¡Ah! ¿¡Ah! Él me buscó a mí? ¡Ah! ¡Entiende! Él me buscó a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡охotó a todos los demás! Y me buscó a mí... Después me dijo las cosas que uno siempre quiere oír. ¿No? Que me amaba desde hacía mucho tiempo... que quería ser mi hombre. ¡Oh! Le dices eso a mí En un bar ¿Alcanzan a ver el calor en mi rostro? Les doy suficientes detalles Porque son importantes los detalles, ¿saben? Muy importantes ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Ya recuerdo Le estaba hablando de... Gerardo Trabajábamos juntos en un periódico Al principio a mí me parecía soberbio Arrobante Pero al poco tiempo me fui dando cuenta de que pensaba todo el día en Gerardo Un muchacho gordito y no muy lindo Pero con una inteligencia y una fuerza impresionante Se decían muchas cosas de que había estado preso Que tomaba droga Eso me atraía y me asustaba a la vez Una noche Después del trabajo Lo seguí hasta su casa Él subió Y yo me quedé Abajo Mirando Durante horas le repetía Quédate 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 Durante 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 tantas noches volví Tantas veces le supliqué Que al final Gerardo Me Amó Era alguien Que no tenía miedo ¿Entienden? Alguien Que me Hacía vibrar Que me Transportaba Alcanzan a vernos ardientes en las noches Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las estenas se van cantando ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Les estaba hablando de Sebastián En realidad yo le llamaba Seba Pero su verdadero nombre era Sebastián Trabajábamos juntos en una pequeña oficina Un día mi padre se enfermó y tuve que viajar Ay, lo extrañaba tanto Era tan lindo sentir su ausencia Su olor, su cuerpo, su presencia cerca de la mía Una noche a mi regreso me besó en el Zawán ¿Alcanzan a ver ese beso que no termina? Así fue como empezó todo Ay, nos queríamos tanto Pero él tenía otra Así que estuvimos juntos Después nos separamos Después volvimos a estar juntos Después nos volvimos a separar Yo qué sé Una vez le escribí una carta de tres hojas ¿Alcanzan a ver las manos que transpiran Y hay letras apretadas mientras escribo? Si ustedes hubiesen sido ese hombre Ese hombre con una mujer Que les habla de amor en tres largas hojas ¿Qué hubiesen hecho? ¿Qué hubiesen dicho? Sí Seguramente hubiesen dicho ¿Qué me importa ese beso en el Zawán? Sí Seguramente eso era lo que había que haber hecho Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Una vez fue el casamiento de una amiga Hacía mucho que no me veía con Sebastián En realidad ya no le llamaba más Eva Ahora le llamaba por todo el nombre Sebastián Lo extrañaba tanto Pero no era como cuando mi padre se enfermó Un vacío agradable que uno quiere conservar Porque tiene la esperanza de que todavía pueda llenarse No Ahora era un agujero Acá ¿Lo ven? En el medio del pecho Se podría haber visto la ciudad a través de mí ¿Se imaginan? Las casas Los árboles La vida a través de mí En el crecimiento de mi amiga nos pusimos todo para la foto tradicional Con los novios Estábamos todos alrededor de los novios Nos pusimos Más o menos acomodaditos Todos así A los pocos días mi amiga me trajo la foto para que la viera Y cuando la miro Ahí lo veo A Sebastián En la foto al lado mío Estaba ahí y no me di cuenta Alcanzan a ver mis manos como tiemblan cuando lo veo a tres centímetros de mí Es triste la historia Porque yo nunca más lo vi a Sebastián ¿Saben? Estuvo ahí En el casamiento de mi amiga Y mi piel no lo descubrió A propósito de la piel Quería decirles que Me pasa algo terrible Lo siento Chochía 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 ¡Suscríbete! No hace mucho efecto. Yo me había puesto un buzo rojo, escotado y ajustado que tengo. Es el buzo que me pongo cuando tengo cuerpo. Cuando tengo solo cabeza, me pongo vestidos largos, negros o grises. Cualquier cosa me pondría, ¿entienden? Cualquier cosa, una sábana igual. Entonces me miré. Me miré al espejo. Para ver si tenía un cuerpo. Y eso fue lo que vi. Algo había pasado con mi piel durante la noche. No sé. Era como que tenía más. Alrededor de los ojos, de la boca, en el cuello. Entonces pensé, seguramente debe ser un virus. Mañana cuando amanezca ya voy a estar bien. Pero la mañana siguiente tenía más. Y en los días sucesivos, más y más. Mírenme el cuello. Mírenme. Les aseguro que no estaba así hace un mes. Tengo miedo. ¿Entienden? Tengo miedo. No. Estoy segura que no entienden. Tengo miedo que no pare de crecer. He leído toda clase de artículos al respecto. No quiero que la piel llegue a colgarle mi cuerpo. No puedo vivir viendo la crecer. Hace dos días me encontré con un muchacho. Él me dijo que sabía lo que yo tenía que hacer. Me dijo que lo que yo tenía que hacer era contar historias de amor. Historias que pasaron de verdad. Que de solo escucharles se te quita en la piel y te hace vibrar. Las historias de amor, me dijo. Cuando nacen del corazón. Pasan por la garganta y salen por la boca. Desprenden una sustancia que se derrama. Y que impide que la piel crezca. Eso me dijo. Al principio pensé que era un absurdo. Y se lo iba a decir. Pero me contuve. Hablaba tapajito que casi no podía escucharlo. Creo que me habló de la piel de él. Hasta podría jurar que en algún momento me dijo que también había tenido miedo. Después tomó mi mano. Así. Entre la suya. Me hacía tanto bien. Me calmaba. Me hubiera quedado así para siempre. Durmiendo. Durmiendo. Caminando. Para siempre con mi mano entre la suya. Pero no duró. Comenzó a alejarse y me dijo. Eso es lo que tiene que hacer. No es difícil. Usted lo puede hacer en cualquier lado. Le parece. Pero yo no tengo suficientes recuerdos para eso. Va. Todo el mundo los tiene. Sí. Puede ser que sí. Que a mí me han pasado cosas. Pero. Pero ni siquiera sé si hubo amor. Y además. Además los detalles no son el de él. Entonces. Tome los de los demás. ¿Cómo que tome los de los demás? Sí. Los de los demás. Sus amigos. La gente de la calle. Tome el latido. Tome la esencia. Y haga como si fuesen suyos. ¿Le parece? ¿Le parece que pueda funcionar? No se vaya. ¡Espere! ¡No se vaya! Espere. Sebastián. Pablo. Eduardo. Gerard. Gonzalo. Juan. No sé qué me pasa. Me parece que me quedé sin recuerdos, ¿no? Sin embargo, creo que habrá una enormidad. ¿Eh? Pero es imprescindible que siga. Ustedes saben que es imprescindible. No sé cómo pedirles, pero no tendrían, así como al pasar, un recuerdo para prestarme. Algo tierno o amoroso que les haya pasado. Puede ser algo chiquito, no importa. Me están dudando. Tienen que buscar en sus recuerdos, en sus amores. Y además, seguramente están apurados. Alguien los espera. Me entiendo. Pero les propongo algo, ¿sí? Yo voy a estar acá. Todos los días, a las cinco, en la plaza. Ustedes vienen, se sentan a la mano mía y me cuentan. Después se van, y yo guardo todo. Díganle a todos sus amigos. Voy a tener puente un coñuelo blanco en el hueso. Díganles que soy amable. Que soy bien con facilidad. Y que voy a estar dispuesta a recibir lo que quieran darme sin insistir. Díganles a todos, ¿sí? Me llamo Elisa. De todas maneras, creo que no es difícil, ¿no? Soy la única mujer que escucha historias de amor todos los días acá en la plaza a las cinco. Díganles a todos que se apuren. ¿Qué es urgente? ¡Es por mi piel! ¡Suscríbete al canal!